Sí, ahorita me voy a reír de todas De que me divierto, me divierto Pónganse listas con las bolsas, ¿sí? Se avientan de panza y de lo que sea No quieren que la vean, que se va a aventar de panzazo Por eso es que cuando veas que se rompa le tienes que sopletear para que huelen Para que no los agarren así todas, una nada más agarre todos Que les toque a todas El que va a ir muerto Opa, rica Erito, cuidado Erito Cuidado Te vas a detener, Erick Ven, dite para acá Yo ni puedo Erick Eh, dije que me caen Mira, lo mojen los señores No me venía, ¿o qué? Tenga cuidado, por favor yo pensé que sólo la iban a colgar de la pura rama pero esta rama de aquí se aguantaba no hector y esta que está aquí y ah ah y Dale, 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 no verás el frío, porque si no jueces, pierdes el camino. Hasta que la rompe y salgan los billetes. No, 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 no. Se durmió? ¿Se durmió? Ya, me voy a poner más de un chico. Me voy a poner más de un chico. Ya te grabé, ya miré. Mira Héctor, si te cae un billete, olvídate, la aspiradora junta el billete. ¡Ja ja! Por ahí era... Este es para mí. Para los dulces. Ahí van a caer los dólares. Ahí van a caer. La sopletedora esta, la sopletedora. La sopletedora. Cuando caigan en el pátano, yo los voy a suplazar. Vamos a volar para allá. Dale, dale, dale. Se cayó. Enredala en el muro, pero no se va a poder. Dale, dale, dale. No, porque si lo pierdes, ¿quién es el camino? Dale, dale, dale. Dale, dale. Pero no tiene fuerza, ¿verdad que no? Órale, sómbralo, sómbralo. Sómbralo. Espera, si ya se rompió. Corri. Ya vieron que caía el palo en la cara, ¿no miraste? No. Niños, agárrenme a tus mamás. Arriba, también. ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, ahora se acabaron todas desgreñadas, ya ven. Sí, esto te pasó por la cara y a mí no te pegaba en la cara. Tú ni en cuenta. Todas desgreñadas, ¿verdad? Allá están arriba del árbol. ¡Allá arriba del árbol! ¿Qué? ¿No salieron de la 20? Sí, ¿cómo no? ¿Y agaraste dinero? 20. Ah, bueno, pues ya es ganancia. ¿Y quién se sacó a 10? Yo. ¿Y yo tuve a 10? ¿Y a 5? Yo a mi, mire. Ahí están las mamás. Ya acabaron de partir su pediatra. No, no estaba ahí. ¿Cómo no? ¿Por qué me sentaba? ¿Por qué me sentaba? ¿Por qué me sentaba? ¿Se fue adentro de la esa? El nopal. ¡Bien ganado! ¡Bien ganado! ¡Bravo! Bien rápido. Sí, bien rápido. A un trabajo me llegaron tres. A mí dos. Me gusta regálame más. ¡Vamos! ¡Vamos! Mira, era lo lindo que yo tenía la sandía. El hogar del caso. Voy a manejar, ¿ok? Le gano hasta tengo. ¿Está no está jugando? ¡Oh, sí! ¡Listo! Pero ya no va a jugar, dijo, la que ganaba, ¿verdad? Ya no va a jugar ahí. No, creo que ya no. ¡La calavera! ¡Ahí! ¡Vaya! ¿Ahí qué? ¿Ahí qué? ¡Buenas loterías! Ya no jugué. Ya no va a jugar. ¡Bingo! Ya no se fue el premio grande. ¿Está listo? Te fue bien. Tanto trabajo. ¿Ok? ¿Ya le oí? Pero no estabas grabando. ¡No! Ya desviste demasiado tarde. ¿Quién gano ya? Oye, solo. La barra de las primas. No hay. Aquí hay. La barra de la hermana. Espérate, ya que ganen. ¡Bandera! Ya gané. ¡Bien! ¿Ya ven? Entra ahí el... Haga... Haga el... Sí, este día le fue bien a la prima. ¡No me va a llevar bueno! ¡No! Para que le lleves количество chocolates a los nietos, prima. En diciembre, a lo mejor. ¿Tú sí? ¡Oh, ya! En diciembre, si no sé qué. Ay, sí, los paisajes que tiene, me encantan. Le digo a mi esposo, para donde quiera que vea. Donde quiera está bonito, le digo. Sí. ¿Tú también tienes gallinas en el lugar? No. No, no puedo tener por mi trabajo. ¿Sigues todavía ahí en la plinería? No, en las máscaras todavía. ¿Eras encargada, no? No, no era la señora que estabas. No, de encargada estaban de las máscaras, pero aquí en Apex. Yo creo que ahí estoy en Wilson. ¡Oh, más cerca! ¡Oh, te metes más lejos! Sí, una hora en las camiones para allá. Pero sí estoy en lo mismo todavía. Ajá. ¿Y los tres, verdad? ¡Pero! Ya, porque mira, echa a la que seguía. Echa a la que seguía. Va a ganar como quiera, porque espera a todas las que vengan. ¡Ya ganó! ¡Camarón, bote! Sí, haganlo, es que leo. Sí, sí, fue en línea. Mire, mire, mire. A ver. A ver. ¡Bien! A ver, vamos a ver qué le tocó. A ver, vamos a ver qué le tocó para que lo lleve. ¡Uh, uh! ¡Todo, estodo, estodo! A ver, ¡ayúdenle! ¡Todo, amistad, me ayudé! ¡Ayúdenle! ¡Je, je, je, je! Vamos a ver qué ganó. ¡En serio! ¡Mario! Tengo que llevar a la parrilla para asar la carne. ¡Sáquela, sáquela para acá! ¡Tágasela! ¡Sáquela! ¡Pasar la carne! ¡Ándale, ya salió! ¡Es una tele! ¡Es una tele! ¡Sí, no! ¡No! ¡No! ¡Es una tele! ¡Ahúdenle! ¡No se motel! ¿Qué es? ¿Qué es? A ver, ¿qué? ¿Se ve como si fuera con un cajón? ¿Con una cajonera? ¿Es una mesa, no? No sé, a ver. ¡Ay, qué número uno es eso! ¡Ah! ¡Tú vas a armar más rápido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es como un mueble. Es como un mueblecito. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya ves! ¡Ya te ganaste esa! te va a dar la mitad pues ya te llevaste tu mamote ya le quitaste un chocolate ahí no se vale se cayó ah bueno pues ya ni modo hola que tal buenas tardes familia hermosa hoy es día martesito si es martes como estamos hoy a 14 estamos a 14 de mayo se está yendo el mesecito de mayo y nos está cayendo un tremendo aguacero el día de hoy y pues ya saben cuando yo llueve ya saben que yo no trabajo así que me quedé a echar flojeritis el día de hoy pero nos levantamos ya de echar flojera bien positivos ahorita vamos a una graduación de mi hija mi hija Itzel se gradúa hoy de asistente de doctor es la primera graduación así que quédense en este videíto y ya van a ver como nos la vamos a pasar ahí en el salóncito donde van a hacer la graduación vamos para allá ahorita nos está cayendo un tremendo aguacero y vamos a pasar a agarrarle un ramito de rosas también ahorita nos vamos a parar por ahí en una tiendita antes de llegar al salón y ya van a estar viendo quédense a ver el videíto va a estar divertido se los recomiendo quédense así es familia buenas tardes familia aquí andamos así es ya vamos para allá nomás que está lloviendo mucho y luego al gallito que no se distraiga que ponga atención a la carretera porque se está lloviendo bastante bastante pero sí familia vamos a ver ahorita ahí en la graduación les grabamos les dije yo que este que hoy se iba a graduar mi hija yo nada más llegué de trabajar me cambié y ya nos vinimos pero a veces no se nos hace tarde porque vamos a pasar por unas flores y tenemos que estar allá antes de las seis pero bueno vamos a tratar ahorita lo más rápido que se pueda así que aquí los dejamos familia y nos vemos más tardecito muchas gracias por estar aquí gracias y muchas bendiciones allá viene bien esta caída ¿te la ves? allá en la esquina viene para dar vuelta allá viene para dar vuelta alexia watkins y finalmente trustee Lynn Rapsdale joins the president to confirm our last set of degrees medical assisting degree Siamara Gallegos Alvarado Paula Horton Paula Horton Paula Horton Itzel Daramillo Benitez ¡Gabrielle Jones! ¡Janet Kuntz! ¡Crescott! ¡Ana Teconte Vasquez, ¡Honors! ¡Emily Lieta, ¡Honors! ¡Chelsea Whitley, ¡Honors! ¡Gabrielle Jones! 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 ¡Gracias! 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 Ahí anda el gallito, ahí anda el gallito plantando sus plantas, plantando el rosal, ¿da gallito? Estamos haciendo el hoyito para plantar un rosalito aquí No, así, que no se ahoguen, porque acuérdate que no es bueno ahogarlos también Pero así, así van Si quieres que lo abra con la navaja o así No, así, ahorita vas a ver como lo voy a hacer Vamos a ver si eres tigre Lo único es que si tiene muchas espinas, pero ya verás Le quiero quitar todas las hojas amarillas, pero mira, hasta las hojas están llenas de espinas ¿Qué? ¿Espinajes? ¿Qué estás haciendo? Así se saca una planta, miren Y aparte ahorita está inundada de agua de tanto que llovió Entonces Ahorita también es fácil, ¿eh? Tan suavecita Sí Ay, qué bonito está Pre pastel Hay hiela de agua esto Ay, mero bueno, poquito para allá, poquito para allá Que no se peguen con estas ramas tan pronto Es que hay un bordo Es que hay un bordo acá creo Sí, no le hace Hay un bordo que no le hace Sí, ahí le ha hecho tierra yo acá ¿Ahí está? Sí Espérale Ándale ahí Como que lo jalas poquito para allá Es que la espina quiere Ya ve, entonces Yo lo voy a detener y tú échale Y le quiera ahora Una raíz ahí Me enterré una espina Estaba tratando de cortar una ramita seca Y en vez de agarrarla de la ramita Agarré una espina y se me clavo Y bueno amores, traerme el pico para cortar esta raíz de aquí Para seguirle escarbando ¿Verdad amores? Me voy a ir a enseñar a Adelfa para que vean cómo está llena de flores Y aquí andamos familia, aquí andamos ¿Qué día es? Es miércoles Hoy es día miércoles Y como ha estado lloviendo mucho, pero mucho mucho Llego al gallito, ven Rambo, ven Rambo, ven Llego ahorita es bueno para presentar las plantas Porque como está bien mojada la tierra Este... No se van a resentir tanto Y este... Miren cómo está la Adelfa El rosal este amarillo, como ven Ya se llenó de flores, miren Rambo Bien bonita, ¿verdad? Muchas flores Y aquí está la Adelfa, miren Bien deladeada por todo lo que hay Bueno, por las flores más que nada Y por todo lo que le ha llovido Ahí está, miren Qué bonita Ya la enderecé un poquito Y miren cómo está Llena, llena, llena de flores Bien hermosa Miren Miren cómo van las ciruelas ya Ya más grandes hoy Como no las habíamos visto de ahora que ha estado lloviendo Ay, está bien rica Se me hace agua la saliva Miren esta cómo se está poniendo ya Ya se empieza a pintar Miren qué bonita A ver A ver Ya terminó el gallito con el otro ¡Vámonos! ¡Vámonos! Un traste para cortar las hojitas Un traste para cortar las hojitas Y las tijeras Y las tijeras Bueno y creo que ahí quedó Ahí quedaron listas las plantitas Vamos a poner este pasto por acá Así es Así es Ahí quedó Vamos a Vamos a seguir acá A ver Este Creo que con estas tijeritas se va a hacer Se va a hacer la machaca Miren Estas tijeritas son especiales Vamos a ver Mis Verduritas que tengo sembradas aquí Y a ver el epazote Anoche estuvo lloviendo mucho mucho Por eso las plantas ahorita no necesitan agua Están pero bien bonitas Miren Miren El epazote Ya vieron qué bonito está Aquí van a hacer poquito pápalo Que solito van a hacer Y ahí Tenemos jitomatitos ahí Y Las coliflor Que nos vamos a cortar Y les pusimos estos para asustar a las A las ardillas Que ni se asustan Están bien bonitas Están bien bonitas ¿Verdad? Hermosísimas Estas tijeritas de abajo se las voy a quitar A lo mejor retoñan más Y se las quito Si las dejaste en pelonas Si la dejaste en pelonas Y las chiles con Música 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 Miren hoy en esta bolsita de puras hojitas de este tamañito Puras hojitas de estas Música Música Que guisaditas van a quedar bien sabrosas Bueno ya me voy para adentro Trasplanteo unos tomatitos para acá Porque tengo mucho tomatillo Y los arranque y no los quería tirar Entonces los puse aquí en este lado Y miren mis salmigueles Aquí están mis salmigueles Nacieron bastantes Miren tiré harta semilla aquí Y están naciendo todos estos De aquí Todos los verdes son salmigueles Vamos a ver si me dan flores Y de ahí luego les voy mostrando Y allá del gallito Le dije que le fuera a echar Ya está empezando a chispear Ya está chispeando Y creo que va a volver a llover Le dije que le fuera a echarle la tierra A los rosales Tenía una jugueta con tierra Y ahí anda Está chispeando Está chispeado pero no ha llové Esta cáscara de huevo dicen que es bien buena Hay que echarse la toda repartida con la pala Repartida a todas A todos a los ciruelos A ver ábrele Cómo se ve Aquí esta es tierra que yo eché Y ahí le he echado muchos despedices Desde cáscaras Más que nada cáscaras de huevo Cáscaras de huevo De todo lleva De todo Necesita dejar como revolverla Tiene mucha cáscara de huevo Cáscaras de plátano De todo A todas A todas Así de poquita Y va a ser un buen abono eso Ahí estuvo un tiempo echándole mucho desperdicio Ya tiene muchos años verdad Héctor Este sí Este ya tiene todo el desperdicio Ya este Ya tiene como unos 10 años ahí Ah no Tampoco No Vale así que ya no tiene vitamina va Ya se le acabó Está concentrada la vitamina ¿Por qué? Está concentrada la vitamina ¿Por qué? Quieres que darte cáscara de huevo ¿Tienes? De molestia La vacuna Te van a llenar de flores Con eso Vas a ver A ver si funciona la cáscara de huevo Que les andamos echando Porque floreen más los espinos Miren Miren No, 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 no. Miren, ese que está ahí lo compró Héctor ayer. Por la gradación de mi cuatita. Ayer fue la gradación de la cuata, como vieron. Fuimos a su gradación, aunque estuve viviendo un montón, pero fuimos a la gradación ayer. Estuvo bonito. Y aquí voy a tratar de revelar estas plantas. Quiero revelar estas plantas. Quiero poner aquí las que compré. Pero tienen muchas teresitas chiquitas. Tienen muchas teresitas chiquititas y pues a veces no se arrancan. Voy a ver ahorita si puedo hacer algo. Miren cómo anda de sudada. Aquí ando familia. Aquí ando todavía, todavía en este día de que andábamos trasplantando rosales. No crean que es otro día, ese mismo día. Y ahí se aquí, de papaya y medio, sin pensarlo. Me empecé a hacer, a arreglar las plantas. Y como que me agarró más energía y más energía. Y seguí y miren, todo lo que limpie aquí ya. Para que todo el pasto, me corté las hojas a las palmas, ya viste, a las de allá. Es que como pegan mucho en la cara cuando va pasando uno ahí. Arreglé estos maceteros. No se los enseñé antes. Bueno, a lo mejor sí. Uno estaba lleno de puros empanzuchis. Y el otro estaba lleno de puro amor de un rato. Pero, la otra vez que fui al invernadero, o al vivero, me traje estos pastitos. Y miré que ya estaban a $25 dólares, bien arregladitos. Entonces yo traje, como para arreglarlos. Y así arreglé este. Arreglé aquel otro. Este de ahí. Arreglé este un poquito. Le corté todo lo viejo que era, todo aquello. Se lo corté. ¿Sí se ven? Todos aquellos los corté. Y me dejé todo lo puro nuevo. Y este también lo arreglé. Le puse unos geranios nuevos que traje. Este es un geranio morado. Aquí hay un geranio rosita. Un blanco y un rojo. Y en medio puse un empanzuchis. Y esa pues es de hace un año. Saber el toño está súper bonita. Y aquí, no me acordaba que unas albahacas estaban entre el orégano. Un orégano que estaba aquí, que estaba muy lleno. Lo puse allá. Está en un bote, pero le digo al gallito que voy a hacer una llanta igual que el epazote allá. Y lo voy a ir a poner allá también igual en el epazote. Y yo creo que también lo mismo voy a hacer con la hierbabuela. Porque aquí está muy apretada. Está muy, muy apretada. Necesita más espacio y más tierra. Pero no la quiero poner en la tierra porque se hace muy fea. Entonces la voy a poner en una llanta. Es buena idea lo de las llantas. Porque después de una vez está ahí como al mismo tiempo. Entonces ahí se dice reciclándola. Y pues arreglé aquí. Y ya corté todo este montón de pasto también. Es que había mucho pastito, miren. Aunque no se vea, pero ya cortándolo se hace mucho. Pero sí, ya estaba bien, ya estaba bien emboscado. El gallito se pasa limpiando también. Y la otra vez lo mire y me dio tentación. Pero como estaba tan caliente, yo no seguí. Y ahorita le digo al gallito que está bien bonito porque está nublado, como ha estado lloviendo. Entonces está nublado y pues está bonito. Se me antojó para andar acá limpiando. No, yo no he dejado que nazca pastito ahí, Ana. Por ahí está limpio. Ajá. Porque es la otra vez que había mucho. Limpié bien, limpiacito. Limpiaste aquel lado y se mira bien bonito. Entonces aquí había un poquito más o menos. Y esta fuente de agua, yo se la pongo a los gatos y a los perros. Porque siempre la tengo llena de agua y que esté trabajando. Y a ellos le gusta tomar agua aquí. Entonces la voy a lavar bien y la voy a poner a trabajar. Porque siempre mantengo agua ahí. Siempre, siempre la tengo con agua. Entonces, ahorita ando aquí ordenando las cositas porque estaban muy... Lo que pasa es que esta la había puesto el gallito ya muy cerca de las piedras. Y a veces con cualquier cosita se cae y se puede romper. Entonces esta necesita estar donde no haya ninguna piedra cerca. Para que no se vaya a romper. Ahí está bien, ¿no? Ajá. Oye, la lamparita hasta la quité yo de aquí. O puse muchas lamparitas yo porque el pasta este que puse aquí apenas... Ajá. Brilla bien bonito en la noche cuando está la lucecita de las lámparas. Por eso puse muchas lámparas ahí. Entonces tenemos muchas figuritas aquí que... Con una pintadita quedarían bonitas, pero... Ahí están de cocinando, ¿viste? Ok, entonces este... Pues ya nomás así porque ya me voy a meter para adentro. Voy a recoger todo el mugreo. Pues ya, ya terminé. Ay, me da ganas de quitarle estos ojos de aquí que pegan como que pegan en la cara. Lo que me gusta de irles quitando las hojas es que entre más les quita uno hojas, más van saliendo para adiva. Y tengo mi cabello bien enredado. De que haya andado así. Es que te plantamos también los rosales allá. Entonces este... Ay, ya ando sudando. Pero ahorita me voy a dar un buen baño. Ahorita ya van a ver. Este, voy a terminar aquí con... Májense de quitarle estas dos hojas. Esta y esta que pegan mucho como en la cara. Tijera, tijera. Las que pegan más en la cara. Estas dos, miren. Estas están muy bajitas. Ya, entonces ya no están muy en el pasadero. Ya puede uno así como... Y no pegan porque sí pegan mucho en la cara. Y así pues ya se van yendo para arriba. Ya se ven más bonitas. Y pues sí, familia. Tal vez luego les quito las otras. Es que yo les voy quitando todas las hojas más viejas. Y entre más les quito, más va creciendo para arriba. Y he tenido unas hojas que creo que ya necesitan también quitárselas. Como esta también se me hace que ya... Ya quiere quitada. Esta. Y se me hace que estas... Esta. Y esta también ya necesita quitada. Para que se vea más para arriba. Y pues sí, aquí ando, miren. Ya es bien tarde, déjenme ver qué hora es. Siete y media. Y pues sí, familia. Voy a dejarlos aquí. Me voy a poner a recoger el tiradero ahorita. No puedo meterme sin antes limpiar aquí. Para saber si puedo... Tengo la manguera prendida. Ahorita el agua, pues... Voy a lavar la fuente y de una vez le voy a echar agua. Y lo voy a prender porque el gato... Pues él se queda aquí. Ahí está, como siempre. Él nunca se me despega, eh. Miren, les voy a mostrar ahorita. Miren. Todo este tiradero que está aquí. Todo esto, tengo que recogerlo. Todo eso. Toda la basurita. Las hojas de la palma. Y aquella lujecita que está allá la acabo de prender. Miren, para ver si funcionaba y si funciona. Y pues así quedó, miren. Tenemos mucho, mucho regadero. Necesita más, como más orden. Pero ya ahorita sí lo voy a dejar. Ahorita lo que más me preocupaba era trasplantar las plantas, arreglarlas. Porque las que había comprado, como que ya se estaban muriendo. Así como que ya estaban un poco tristes. Y esta se está poniendo bien hermosa. Y pues sí, miren. Yo creo que ya van a salir bien bonitas. Así como las trasplanté. Y miren, les digo que el tiré. Ahí está, miren. Ahí está el gatito. Ahí está en la puerta. Nada más él esperándome. Miren, miren el pato ahí. Llegó volando y ahí se paró en el techo, miren. Vente, patito. Miren, nos vino a visitar. Vente, ven. Vente, patito. Patito. Avientale un pedazo para acá, para que vuele, para grabarlo. Miren, le va a aventar pan el gallito. Ahorita le va a dar pan el gallito. A ver si vuela. Vente, patito. Pouvoir. Vente, patito. Per sais. Vente. Vente, patito. Vente, patito. El pato nunca se bajó, miren, allá se quedó arriba, miren, no se ha bajado, y pues ya terminé, miren, así quedó ya todo limpio, peluche, esa toalla la estoy secando porque se mojó todo ahorita que llovió, es con la que limpia el cuate su carro, y pues ya quedó así, bien limpiecito. Miren, muy bonitas las plantitas, ay, tú, Rambo, y estas de aquí, así quedaron también, ya van a ver luego cómo se van a poner, bien bonitas, bien llenas de flores, y así está, y así están acá los rosales, la ruda, la hoja santa también, ya va retoñando bastante, bastante, este es un nuez que nació solo, y los rosales, miren, de ahorita que llovió se le cayeron muchas flores, pero ahí va ya, lleno de flores, y el naranjito también, ahí está la delfa, y aquí están los rosales, ahí están los rosales, ahí están los rosales, ahí, bien bonitos. Miren, ya lavé la fuente, ya le puse el agua, y el Kiri ya andaba ahí tomando agüita, nada más que ya tomó y ya se va, ¿ya tomaste, Kiri, ya te vas? Así quedó, miren, bien limpia ya, bien, bien bonita, y así se las dejo, así se las dejo, la he dejado por mucho tiempo y nunca le ha pasado nada, yo creo que cuando se queme nomás se va a quemar y ya, pero así se queda y, y pues así mantiene el agua fría, así es. Bueno familia, ahora sí, ya me voy para adentro, ya terminé, ya lavé la fuente como vieron, le puse el agua, este, ya terminé de recoger toda la basura, y ya les eché agua a las plantas que trasplanté, solo a las que trasplanté porque ya está lloviendo bastante, entonces nada más les puse a esas para que no se entristezcan, pero ya me voy a llevar la carretilla para allá y ya me voy para adentro familia, muchas gracias por estar aquí, saluditos para todos. Ah, y alguien me dejó aquí, este, un comentario de que comprara un rosal, eso de los que dan muchas flores, yo más o menos me imagino de cuáles son, dan la flor un poco pequeña, pero da bastante en abundancia y crece como, así como, como si fueran maceteros, así se cuelgan bien bonitos, ya los he visto, hay muchos por aquí y sí se ven hermosos y traigo ganas de uno de esos, traigo ganas de poner de esos y también me dijo que mi amiguita Viviana Noemi de la, ellos le llaman jazmín, nosotros le llamamos gardenias, sí tengo tres gardenias allá enfrente, ya están, este, a punto de florear, tiene bastantes botoncitos y, este, pues aquí al pie de la ventana, este gallito no quiere plantas, no quiere plantas aquí pegadas a la ventana, o sea, cada rato me dice que ya, que yo lleno de plantas y que lleno de plantas, pero a él no le gusta poner muchas plantas aquí pegadas a la casa, pero, este, sí, sí tengo tres, tres gardenias, tenía cuatro, pero una de ellas se me murió, me quedaron tres, pero están bien bonitas allá, ya luego se las voy a mostrar cuando, cuando empiecen a florear, bueno familia, saluditos para todos, para todas, para todos ustedes y gracias por estar aquí con nosotros, no se les olvide, síganos aquí, este, comentando, yo veo los comentarios, aunque no les contesto, como saben siempre ando corriendo, ahorita hemos andado bien a las carreras, como ven, este, ayer fue la grabación de mi hija, de mi nena, y nos, y estuvo lloviendo, como no tienen ni idea, lloviendo, pero acántaros, ahora sí como dicen acántaros, y el gallito me dejó, para que yo me metiera, y él se fue a buscar parqueadero, yo llegué bien bañada adentro, pero bien bañada, pero no era la única, todos estábamos entrando así bañados, todos, todos, y allá adentro tenían frío, y gracias a Dios no, no nos enfermamos, a mí me dolieron un poco los pies, más que nada, a mí me duelen los pies, cuando me mojo, pero gracias a Dios, de otra cosa no sentí nada, así que gracias a Dios, ya se graduó mi nena de asistente, de doctor, ya nada más falta el viernes, de la high school, el viernes yo no voy a ir a trabajar, porque la grabación es a las 10 de la mañana, así que nos vemos allá, si Dios quiere, o nos vemos más tardecito, o mañana, no sé, depende de lo que vaya saliendo aquí, como ven, ahorita ni siquiera, ni, pero ni de broma, me había pasado ponerme a arreglar las plantas, ni de broma, porque le digo al gallito, porque todos los días llego, y digo, ahora sí voy a arreglar, pero ya una vez que entro para adentro, ya no me dan ganas de salir, porque ha estado caliente, se pone caliente, en las mañanas amanece fresquecito, está un poco variable, está bien variable el tiempo, la verdad, en las mañanas amanece fresquecito, muy bonito, pero ya cuando sale uno de trabajar, ya está calientísimo, y en la tarde, aquí, pega todo el sol, todo, todo, entonces, no puedo hacer muy bien aquí, entonces, este, pues ya cuando siento lo muy, muy caliente, y vení cansada de trabajar, me rajo y ya no salgo, pero como hoy he estado nublado todo el día, todo el día estuvo nublado, entonces eso me ayudó muchísimo, y entonces, lo pusimos nomás, nada más íbamos a tratar los rosales, nada más, y luego de ahí, vamos a cortar las hojas de las que están allá en el, en los tomatillos, en el sembradillo, pues, y luego de ahí me vine, y sin pensarlo, empecé, empecé, dije, voy a arreglar esta nada más, y luego me fui con la otra, y con la otra, ya se imaginarán, terminé todo, pero bueno, ya quedó todo, familia, así que, bendiciones para todos, y nos vemos.